Lo dijo en la primera hora. Escuchemos a Neira Chalán hace minutos, Belfis le hacía una pregunta de cajón, ¿No? El sector empresarial esta semana, la Federación de Exportadores con con Felipe Rivadeneira, estuvo María Fernanda León de de Procosméticos, estuvo Óscar Calorrano de Propalma y otros representantes del sector empresarial, plantearon públicamente que el sector se ha incluido en los diálogos. Neira Chalán dice, no hace falta, ellos dialogan siempre con el gobierno. Bueno, preguntémosle a Óscar Calorrano que está con nosotros, él es justamente parte de del sector empresarial, como digo, esta semana participó de este llamado que hicieron los empresarios para que sean incluidos en la mesa del diálogo. Óscar Calorrano es el presidente de Propalma. ¿Cómo le va, Óscar? Bienvenido, buen día. Fabricio, muy buenos días y un cordial saludo a su gentil y amable audiencia. Gracias a usted por la gentileza. ¿Por qué quieren ustedes estar sentados en la mesa de diálogo con los indígenas y el gobierno? Bueno, Fabricio, vemos que es fundamental plantear espacios amplios que procuren la búsqueda de consensos y sobre todo de estrategias nacionales para enfrentar la coyuntura que tenemos en este momento que atravesar. ¿A qué nos referimos con una coyuntura que precisa diálogos, acuerdos de trabajo conjunto? Hablamos de que el mundo está a puertas de una recesión económica global, posiblemente como lo ha destacado el Banco Mundial, también una crisis alimentaria sin precedentes, y en medio de este panorama recesivo, además el fortalecimiento, por ejemplo, del dólar, nuestra moneda nacional, que además resta competitividad a nuestras exportaciones. Indudablemente, los acuerdos que permitieron poner fin al paro son urgentes, pero no deben distraernos de lo importante y lo que debe priorizar el país. Pongamos un ejemplo simple, Fabricio, de de esta realidad y por qué el pedido de que el sector empresarial se ha incluido en los diálogos la campaña de vacunación, ejemplo sencillo, a a su criterio, fue exitosa, fue positiva. Me lo he hecho públicamente, yo he hecho públicamente, a mí, yo he destacado el éxito del plan de vacunación, pero lamentablemente, así también lo he dicho, he sentido que se han quedado solamente en eso, o sea, da esa impresión, se han quedado solo con el éxito del plan de vacunación, y por ejemplo, estaba esta mañana hice un comentario en extenso sobre los graves problemas que tienen los las unidades de salud regentadas por el estado para atender a los pacientes, falta de medicinas, falta de médicos, falta de turnos, etcétera, o sea, no se pueden quedar solamente con el plan de vacunación. Así es, así es, Fabricio, y de hecho, hay nuevas prioridades, hay nuevos retos, pero ponía el caso del plan de vacunación como un ejemplo, porque fue positivo, fuimos ejemplo regional, fuimos ejemplo mundial, marcando récords incluso de vacunación diaria, y cuál fue el principal factor para lograr esto tan positivo para el país, esto que ayudó a la reactivación económica ágil, rápida, lideramos ese proceso en la región, el trabajo conjunto entre el sector público y privado, sin esa articulación, el plan no hubiese sido exitoso, no estaríamos en la etapa en la que hoy estamos como país ya dejando atrás la pandemia, dejando de usar mascarillas, indudablemente la vacunación ya es pasado, pero esas son las lecciones como país de las que debemos aprender, qué positiva fue esa articulación entre el sector público y privado, cómo logramos esa sinergia para proyectarnos hacia cumplir esa meta y hasta romper récords mundiales, porque hoy no replicar lo mismo, hoy ante una realidad retadora económicamente, una realidad que precisa acciones que atiendan preocupaciones sociales importantes, tú ponías un ejemplo Fabricio, el tema de dotación de medicinas o de fortalecimiento del sector de la salud, por ejemplo, por qué no articular alternativas como las que hoy vemos sobre la mesa, qué pasa con planes de seguro privado, para quienes tienen la ventaja y la posibilidad de acceder, no necesitas que el gobierno salga a comprar medicinas, a licitar procesos, por qué no tener, por ejemplo, acuerdos con cadenas de farmacias privadas para entregar las medicinas a los usuarios del sistema público de salud, ideas así de sencillas, digámoslo, si es fácil ser general cuando la guerra está en otro lado, pero hay alternativas que los sectores productivos, que el sector privado puede sumar, poner sobre la mesa para atender las necesidades urgentes sin dejar de priorizar las necesidades importantes del país. Pongamos otro ejemplo, coyuntura mundial, como hablábamos, una potencial recesión global ha hecho que países vecinos como Colombia y Perú, por ejemplo, devaluen su moneda, ellos tienen la herramienta de política monetaria para ajustarse en circunstancias como estas, han emitido, han tenido emisión monetaria, han devaluado su moneda, el peso colombiano ha superado ya los cuatro mil quinientos pesos por dólar, el Ecuador no puede hacer eso, no tiene una política monetaria propia, adicionalmente nuestros vecinos nos llevan ventaja en la carrera de integración comercial, tienen acuerdos comerciales ampliamente vigentes ya con Alianza del Pacífico, con Corea, con China, con Estados Unidos, Ecuador se ha quedado rezagado en esta carrera de integración, no tenemos política monetaria, nuestras exportaciones pierden competitividad al estar dolarizados, pongamos el propio ejemplo con Europa, uno de nuestros principales mercados de destino, hoy un euro compra menos de lo que compraba hace cuatro semanas, es más más caro comprar productos dolarizados y Ecuador adicionalmente se ha quedado a la postre en procesos de integración que nos permitan reducir aranceles, acceder a esos mercados como accede Colombia, como accede Perú, que nos han adelantado en la carrera de integración, esos son temas claves y fundamentales que deben estar en la agenda, y que deben ser priorizados. En este sentido, ideas y propuestas que como sector productivo buscan necesariamente ser abordados en el marco de las mesas técnicas de diálogo, ¿por qué no por cuerda separada? Y ahí yo quiero retomar lo que planteaba Fabricio al inicio de la entrevista a propósito de lo dicho por Naira Chalán, ella decía que sería irresponsable que de parte de ustedes se pretenda ser parte de estas mesas de diálogo que constituyen un espacio ganado por el movimiento indígena, y cuando ustedes, dijo, mantienen diálogos permanentes con el gobierno. Todas las opiniones son válidas, Belkis, no necesariamente las mesas de diálogo son el único espacio exclusivo, pero sí es fundamental dejar en el radar que hay prioridades más allá de una única visión en un diálogo nacional. Todas las voces deben ser escuchadas, todas las necesidades deben ser puestas sobre la mesa y sobre todo, como decíamos, poner en el horizonte lo importante para el país más allá de lo urgente. A veces nos distraemos en lo urgente, en lo que pasó luego de tres semanas de paro, pero lo importante es clave en beneficio de todo el Ecuador. El empleo que tanto necesita hoy el país, ¿de dónde viene? Del sector productivo. Si tenemos una gran necesidad de generación de empleo, no puede estar el sector productivo excluido del diálogo. Hay necesidades que también deben ser atendidas. Pero ustedes no dialogan con el gobierno. Como dice Naira Chalán, ustedes no tienen línea directa con el gobierno, un acercamiento más directo con el gobierno. Bueno, a ver, hay una postura ideológica del presidente, él, digamos, su actividad privada, todo el mundo la conoce, varios de sus ministros han estado vinculados al sector productivo, se me ocurre, el ministro de trabajo, por ejemplo, fue presidente del consejo de cámaras a sus sesiones de la producción, fue presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, etcétera. Por mencionar un ejemplo, ustedes no tienen como sector empresarial un diálogo más directo con el gobierno, como planteaba justamente Naira Chalán hace minutos. No necesariamente, Fabricio, y sobre todo, los diálogos aislados no son el camino que precede el país. Lo que necesitamos es el diálogo entre los distintos sectores para buscar los puntos de acuerdo. Pongo un ejemplo, dentro de las, y que lo destacábamos al inicio. Dentro de los planteamientos realizados, por ejemplo, por la CONAE está, no más acuerdos comerciales en el punto tres. Es eso realmente lo que precisa el país, es eso lo que debe tratarse aisladamente en la mesa, cuando poníamos el ejemplo simple. El Ecuador está rezagado en la carrera de integración versus nuestros vecinos al norte y al sur, pero en Colombia. Y además competimos con ellos porque nuestra oferta exportadora es muy similar. Y gran parte de esa oferta además está concentrada en productos primarios, agrícolas, agroindustriales, eso no es necesario que estemos ahí contrastando las prioridades reales del país. No vamos a decir debemos estar ahí, pero este es un ejemplo claro de realmente las mesas del diálogo deben ser excluyentes, no deben integrar voces adicionales, o más bien es el momento adecuado para enriquecer el diálogo y marcar esas prioridades más allá de la coyuntura. Perder exportaciones, gran parte de ellas concentradas en las no tradicionales que son las que han venido creciendo, han superado al cierre del año anterior más de dieciocho mil millones de dólares, sería un efecto nefasto para el país, para los empleos, para la producción agrícola, para la producción rural de pequeños y medianos productores como es el caso, por ejemplo, de las exportaciones agrícolas y agroindustriales. Este es un ejemplo claro de lo que planteamos. Indudablemente las mesas de diálogo surgieron luego de tres semanas de paralización, pero ¿por qué mantener acotado ese espacio que precise el país hoy a una sola visión, a un solo sector, cuando lo que necesitamos es priorizar acuerdos nacionales, priorizar visiones comunes y de largo plazo, que indudablemente van a contribuir a atender los puntos de malestar que propiciaron las medidas de paralización? De otro lado, no considera que quizá parte de estas propuestas que como sector empresarial mantienen, podría generar puntos todavía de tensión al interior o en el marco de las mesas de diálogo, por ejemplo, el tema de los tratados de libre comercio. Naira Chalán también cuestionaba este punto y alegaba, por ejemplo, que importadores ganan a través de la intermediación a propósito de los tratados de libre comercio y demás. ¿No serían estos puntos sensibles de divergencia que podrían tensionar el desarrollo de las mesas? Creemos que el diálogo es el camino para lograr consensos y más allá de una visión exclusiva y precisamente por eso creemos que el diálogo debe ampliarse y tener un horizonte de mayor inclusividad por el planteamiento que realizamos. Hay la visión de que los acuerdos comerciales son negativos. ¿Qué pasa si no avanzamos en esa agenda? Es la gran pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué explicaciones tiene? Lo que tenemos en el horizonte de corto plazo es el ejemplo que poníamos. El dólar fortaleciéndose, perdiendo competitividad con nuestros dos vecinos más cercanos. ¿Qué puede significar eso? Que nuestra oferta exportable se vea amenazada porque el Ecuador tendría productos mucho más caros que nuestros vecinos y además con menor acceso a mercados comunes. Colombia, Perú exportan productos muy similares a mercados muy similares a nuestro. Quedarnos rezagados en esa agenda o de hecho incluso yéndonos al extremo, bloquear totalmente esa agenda, que es una de las propuestas sobre la mesa, simplemente tendría un impacto directo en la producción nacional, en la posibilidad de generar empleo, en la posibilidad de que productos del propio campo, no puedan ser colocados en mercados al mismo ritmo al que lo hemos hecho hasta ahora, gracias a la competitividad que ha logrado el sector. Pero es un ejemplo simple. Pero si fuera tan perjudicial, dos países con realidades muy similares, con componentes exportables muy similares, estarían hoy muy afectados. Y la realidad es contraria. Lo que pasa es que ahí es inevitable hablar del componente dólar, ¿no? O sea, los dos países mencionados tienen moneda propia y pueden devaluar. O sea, incluso por eso usted recordará que en el gobierno del presidente Gutiérrez, si mal no recuerdo, en dos mil cuatro, comenzó una negociación que era una negociación de tres países con Estados Unidos para un acuerdo comercial con ese país. Colombia y Perú avanzaron, pero Ecuador se desentendió del tema dentro de uno de los argumentos, era justamente el dólar y la poca, el poco margen que le brinde esta moneda dura para poder competir respecto de nuestros vecinos. Efectivamente, es un hecho. La dolarización tiene ventajas y desventajas. Hoy por hoy, por ejemplo, en la coyuntura que hemos vivido, la dolarización le ha sumado importante estabilidad a la economía ecuatoriana, en contraste, Fabricio, el Ecuador es uno de los países con la menor inflación de la región, incluso Estados Unidos supera índices de entre el siete y el ocho por ciento de inflación. No todo es negativo, pero en el mismo contraste que tú mencionas, Fabricio, con con total criterio y certeza, si además de tener una moneda fuerte, como es el dólar, además de no tener la capacidad de manejar una herramienta de política monetaria, no nos integramos con otros países para competir con menores aranceles o con aranceles cero, lo que estamos haciendo es complicando aún más el panorama. Por ejemplo, nuestra desexperiencia hoy, con el vigente acuerdo con Europa, ¿Cómo le evalúa usted? Porque es inevitable hacer esa comparación con los europeos, con esta proyección, digamos, que 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 fuera parte de lo que usted señala, hay que ir a eso, o las críticas del movimiento indígena que no quieren más acuerdos comerciales. ¿Cómo nos está yendo con los europeos? Es una excelente pregunta, Fabricio, y así es como debemos evaluar esta gran necesidad país. ¿Qué ha pasado con el acuerdo comercial con la Unión Europea? Vigente ya, si mal no recuerdo, lo tenemos desde el 2019, hablamos de tres años ya de vigencia, los resultados son muy positivos. Las exportaciones más beneficiadas con este acceso a un bloque importante de consumidores son las exportaciones de micro y pequeñas empresas, treinta por ciento de lo que hemos exportado viene de pequeños y medianos productores, sobre todo además con componentes de agro, producción y agrícolas. Gran enfoque, por ejemplo, en priorizar y abrir espacios de mercado para emprendedores, para productos desarrollados en asociatividad, para productos desarrollados por mujeres en estos nuevos espacios en las economías integradas. Entonces, el ejemplo que tú planteas, Fabricio, es el mejor ejemplo. Los resultados del acuerdo con la Unión Europea en balanza son muy positivos versus cualquier efecto nocivo que hubiese podido tener la economía nacional. Y sobre todo, estos acuerdos nos permiten competir en igualdad de condiciones con nuestros vecinos. Efectivamente, ellos tienen política monetaria, pueden devaluar su moneda, pero además de eso, acceden en mejores condiciones a los mismos mercados que nosotros. Tener una moneda dura como el dólar tiene sus desventajas como hoy. Claro, tiene sus ventajas, que es la estabilidad, pero tiene sus desventajas. Claro. Nos hace menos competitivos frente a los vecinos. Exacto. Y además quedarnos con puertas cerradas, con aranceles altos, mientras los vecinos ingresan con cero arancel, ¿es acaso lo prudente? Es lo que necesita realmente el país. Esos son los aspectos que consideramos claves, ponerlos sobre la mesa. Si el vecino entra con puerta abierta, si tiene la llave de la casa, necesitamos al menos lo mismo. Si no tengo la misma política monetaria. Hoy el planteamiento es, tenemos un dólar que resta capacidad de maniobra, indudablemente. En momentos como hoy, son una inquietud respecto a la competitividad. Pero además, el planteamiento es ni siquiera tengamos la puerta abierta como el vecino. Realmente eso es lo lógico y lo prudente para el país, es la inquietud. O debemos poner sobre la mesa hechos claros como los que tú mencionas, Fabricio. Los efectos positivos del acuerdo con la Unión Europea. Y esa es una de las grandes necesidades que tiene el país para atender requerimientos que están sobre la mesa. ¿Cómo generamos empleo o mantenemos los empleos actuales si no abrimos la puerta de nuestros principales mercados? Si al menos no tenemos la misma puerta abierta que nuestros vecinos que venden lo mismo. Esos son los grandes puntos que creemos deben ser contrastados en estos procesos de diálogo. Tal vez hay que abrir espacios paralelos, tal vez los espacios son distintos, sí, pero indiscutiblemente las visiones deben ser complementarias porque el objetivo es común. Empleo, desarrollo, mayor producción, mayor generación de plazas de trabajo y de bienestar en todo ámbito nacional son objetivos comunes del sector empresarial, de la CONAE, de cualquiera de los sectores son aspiraciones legítimas y creemos que lo que hay que priorizar es esos objetivos comunes y esas coincidencias. Lo que nos une como ecuatorianos indudablemente es más fuerte que lo que puede separarnos. Más allá de estos diálogos paralelos que también podrían ser una alternativa respecto de este pedido público que hicieron este martes para participar en estas mesas técnicas tuvieron alguna respuesta, han tenido algún acercamiento. El pedido está planteado, no hay todavía una respuesta con total claridad, pero creemos que lo fundamental es comenzar a abrir estos espacios de diálogo para comenzar a contrastar prioridades y marcar un rumbo coherente. Si mantenemos un diálogo aislado, un espacio separado, ¿qué pasa por ejemplo con ámbitos como el que planteamos? Como el proceso de integración comercial tan necesario para el país, retomar todo el espacio que hemos perdido frente a los vecinos. Entonces, el gran pedido es poder articularnos, poder sumar visiones complementarias. Otro ejemplo muy claro, priorizar políticas de fomento agrario, por ejemplo, refiriéndonos a casos como el sector de la cadena productiva del aceite de palma. El país ha perdido más de cien mil hectáreas de cultivo. Indudablemente, el paro deja prioridades que están sobre la mesa y que el ministro recién posicionado debe estar atendiendo, pero precisamos también que en ese radar estén, por ejemplo, políticas de reactivación para el sector palmero. Provincias como Esmeraldas, fuertemente afectadas, las cien mil hectáreas que se han perdido están concentradas en esta provincia, y necesitamos también marcar un horizonte de reactivación, de recuperación, para prepararnos incluso para coyunturas como las que mencionamos, una potencial crisis alimentaria global. El mercado de oleaginosas ha mostrado la la fragilidad de la oferta solo con el efecto de la exacto, con el efecto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Previamente con la pandemia, la producción ya venía contraída, pero hemos visto que la demanda mundial de oleaginosas deja una oportunidad sobre la mesa, para el Ecuador, reactivar eso. Fortalecer la producción interna. Exactamente. Con el sector palmicultor. Así es. Que está hoy afirmado. Hace algún tiempo hablamos con usted hace un par de meses sobre la pudrición del cobollo, por ejemplo. Así es, Fabio. La plaga incurable esta que tienen, que ofrece el sector palmicultor. Así es, ahí tenemos una gran oportunidad, recuperar eso, y qué valioso sería hoy tener esa producción para exportar y atender al mundo. Oscar. Oscar, para finalizar, ustedes han hecho este planteamiento formal más allá de la declaración de esta semana. Hicieron un planteamiento formal, una carta al gobierno, al movimiento indígena, a la conferencia episcopal, que actúa como como garante, como mediadora. Lo han formalizado con nuestro cierro, por favor. Lo hemos planteado en las interacciones con el gobierno. El siguiente paso y valiosa sugerencia, Fabricio, sería formalizarlo por escrito a las partes que se encuentran. Pero es que no basta solo con la rueda de presa. Así es, así es. Ese es un paso indudable que lo impulsaremos a través de la Federación de Exportadores, del Comité Empresarial, en procura de este gran objetivo, integrar las visiones más adecuadas para priorizar una agenda que se concentre en lo importante para el país, más allá de lo urgente. Correcto. Oscar, gracias por el tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Un excelente día. Oscar Calorrano aquí con nosotros. Él representa al sector empresarial en su condición de presidente ejecutivo de Propalma. Secretaría Empresarial pide ser parte de las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Veamos qué respuesta se deriva justamente de estos diálogos que comenzaron formalmente ayer con la instalación de las mesas temáticas. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.